¿Estás listo para ir a Puerto Vallarta después de beber algo? ¿Qué es esto? Este es la comida que siempre es más tista que el mío Bueno Vamos a ir a mi hermana favorita, que es Sayulita Sayulita Y yo tengo que tener algunos bebés, mojitos Love you I love you Do the face, the face Which face? The happy face I can't You're not happier when you... I am happy when you want to film me You're taking a video What are you thinking, amor? I was just thinking that I was half cute I was watching the video Are you filming me? No You are, and I know it ¿Detrás de la línea? Se prepara detrás de la línea, señoras y señores El mismísimo Sebastián Oye No No Let's go We got my love Par la paleta La paleta I'm drinking again Ya quiero Estamos inc Doch ¿Qué haces? ¿Ya broke the life? No, no, no. ¿Todo bien? ¡No cambio! ¿Estás grabando? Sí. ¡Hola chicos! ¿Dónde está el taxi? Creo que tenemos que pedirle un Uber Pero es tan caro No tiene dinero ¿Ya no tenemos dinero? ¿Cuál es el taxi? ¿Maybe el big caro con la bigja puede llevar en su bolso? ¡Jump, jump! So we have like 30 seconds until 2019 in Romania, currently we're in Mexico so 4pm, I think it's time, I think it's time Ok, entonces... Baby! Level 10! Woohoo! Feliz año nuevo! Gracias por haberme aquí Gracias por venir Sí ¿Estás tomando todo esto? 1, 2, 3 Ok, 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 sorry Just, who's Mexican here? That's my question And next year we are going to Albania I don't even always have Albania Ha 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 Ay, I'm kidding Uh, break it Break it, break it Happy New Year In Hong Kong, for Hong Kong For us Burst Amor, what just happened? What? I can just say that the wave just moves straight So... Oy, look at the dog It's like a small human No? Ok Amor, what just happened? What did you just buy? Chocolate For 200? For 200? Swiss chocolate Mexican chocolate The wave just stood up for a second Moved a little back And uh... Let's see You're... Nooo!